Con la finalidad de seguir siendo una herramienta que coadyuve con la combinación de estudios universitarios de pregrado o para obtener cursos de capacitación y mejoramiento profesional, la coordinación de educación continua a distancia y abierta de la Casa de Hidalgo mantiene abierta la segunda convocatoria de ingreso misma que se cerrará hasta el próximo 30 de julio. Se trata de una variedad de modelos educativos que tienen entre sus principales características la separación física maestro-estudiante, se fundamentan el autoaprendizaje, se imparte el mismo plan de estudios que el programa presencial, se utilizan plataformas de gestión del conocimiento a través del internet. De este modo la máxima casa de estudios del estado pretende mantener a la vanguardia su oferta educativa para la sociedad michoacana. 2017, año del centenario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.